Hola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por uniros a este webinar. La segunda parte de los tres webinars que estamos haciendo para compartir un poco experiencias, consejos sobre cómo construir o cómo arrancar una automatización corporativa mediante un centro de excelencia. Hoy vamos a centrarnos un poquito en la parte de infraestructura y procesos para un proyecto escalable de RPA. Vamos a ir viendo un poquito lo que es esto. Me presento muy rápidamente. Yo soy Joan Blanc, consultor preventa en la empresa Help Systems. Hoy os estoy hablando desde la oficina de Barcelona. Os cuento muy rápidamente, para los que no nos conozcáis, quiénes somos Help Systems. Help Systems es una empresa de software. Llevamos 35 años en el mercado, que ya no es poquito. Y contamos con más de 20 oficinas en todo el mundo. Somos unos 600 empleados. Y principalmente nos dedicamos, tenemos un portfolio muy amplio de soluciones, principalmente para ayudar a mejorar, a ser más eficientes a los departamentos de tecnología, en tres grandes áreas, que veis un poco en pantalla. Una es automatización. Una parte de las soluciones que tenemos para automatización. Hoy vamos a estar trabajando un poquito sobre eso. Otro gran pilar de lo que estamos haciendo en Help Systems es todo lo que tiene que ver con seguridad, donde también tenemos múltiples soluciones para distintas problemáticas, incluyendo antivirus, evaluación de riesgo, herramientas SIEM, etc. Y un tercer pilar sería herramientas de reporting, generación de cuadros de mando, intelligence, etc. Un poquito de una introducción muy rápida para los que no nos conozcáis. Esta es un poco la agenda que tenemos para hoy. Vamos a arrancar un poquito con una introducción, un pequeño recordatorio de lo que vimos en la sesión pasada. También si no pudisteis asistir, igual recordatorio muy rápido. Y hoy el foco va a estar en hablar de varios consejos, varias mejores prácticas y plantillas que se pueden usar para hacer mejor automatización de procesos. Vamos a ver un ejemplo de un caso de un business case, de retorno de inversión de un cliente, de un proyecto de automatización. Vamos a hablar un poquito también de lo que tiene que tener una infraestructura de RPA, ya pensando un poquito en algo que pueda llegar a crecer. Un poquito de demo y al final dejamos un espacio para preguntas y respuestas. Con lo cual, si tenéis alguna consulta, podéis ir escribiéndola en el chat de WebEx, en el panel de preguntas y respuestas. Y al final de la sesión intentaremos contestarlas todas. Entonces, bueno, vamos a arrancar un poquito. Yo hoy quería compartir una noticia que leí, que es una noticia real, que la leí, me quedé un poco pensando. La leo, un poco el titular. Es una persona que decía, he automatizado mi trabajo para simplificarlo y trabajar menos, pero mi jefe no lo sabe. Debería distírselo. Es una noticia que a mí personalmente me hizo un poco de gracia. Y la verdad que me quedé pensando. Se pueden sacar varias cosas. Hoy no voy a profotizar. Yo no os la voy a responder, que cada uno piense lo que haría en su situación. Pero bueno, da como para pensar un poco, ¿no? ¿Qué haríamos cada uno de nosotros en ese caso? El caso de esta persona es una persona en la que lo contrataron a jornada completa, 40 horas, para hacer X trabajos, que eran manipular datos y generar reporting, básicamente. Entonces, esa persona lo que hizo mediante automatización es que era capaz de entregar el mismo resultado, pero trabajando él solo dos horas. Entonces, bueno, zoom, un pequeño dilema que os dejo ahí, ¿vale? Se nos habla un poquito de lo que vamos a charlar hoy, pero bueno, quería compartirla. Entonces, bueno, un poco el recordatorio de lo que nosotros creemos que es una foto de un centro de excelencia de automatización que no os asustéis. Hoy nos pasará también, siempre nos lo comentáis, ¿no? Hay gente seguramente asistiendo a este webinar, empresas muy grandes, habrá gente que asiste que está en empresas más pequeñitas. Y bueno, esto aplica un poco a todo el mundo. Lo que variará es un poco la escala, ¿no? En cómo aplicar este esquema que estáis viendo aquí, pero al final es válido para cualquier tipo de empresa. Lo que terminará pasando, si estamos hablando de una empresa más pequeña, con recursos más limitados, todo esto que estamos viendo aquí, pues serán una o dos personas igual no dedicadas las que lo estén haciendo. Y en una empresa muy grande, obviamente, pues cada cajita, cada rol, habrá mucha gente que estará participando de esto. En la sesión anterior estuvimos hablando sobre todo de lo que serían las personas, los roles, ¿vale? Bueno, ponerlo así. Estuvimos comentando un poquito los roles y las aptitudes, pues que necesita tener X participantes, por ejemplo, de equipo principal, los desarrolladores de RPA, el hecho de montar un área de automatización, que son los evangelistas, ¿no? Recordar las personas que agarran una necesidad y van, de alguna forma, contando en la empresa, vendiendo un poquito el proyecto, intentando educar, vender el concepto. Esto es lo que estuve más viendo el otro día. Hoy vamos a estar más centrados en la parte de, digamos, metodologías, ¿no? De, vamos a hablar un poquito de, abajo veis la infraestructura, varias herramientas, digamos, de la parte de infraestructura que es importante tener en cuenta. Vamos a estar hablando también de mejores prácticas en proyectos, de templates que se pueden usar y vamos a ver también un ejemplo de un ROI. Nos comentan que hay problemas de audio. Hacemos un minutito, vamos a revisar si podemos hacer alguna cosa. Un segundito. Seguimos igual con problemas de audio. Vamos a ver ahí si va un poquito mejor. Sí, nos comentan que parece que estamos resolviendo los problemas de audio. Muchas gracias por vuestros comentarios, gracias por comentárnoslos. Si no, puede ser que no nos diéramos cuenta. Pero, bueno, seguimos un poquito, ¿no? Esta es la agenda de hoy. Hablar un poquito de metodologías, buenas prácticas, infraestructura en torno a un proyecto de, un centro de excelencia de automatización. Resumiendo muy rápidamente algunos puntos que podríamos decir importantes que vimos en la sesión anterior. Lo primero es muy importante, ¿no? Lo primero es muy importante, ¿no? Designar una persona de contacto o project manager que arranque con la iniciativa, que se quede como owner, ¿no? Como centralizador de, digamos, peticiones y que mueva también los recursos necesarios que se necesitan para abordar ese proyecto. Esa persona tiene que filtrar todas las peticiones. Importante también hablar con múltiples departamentos. En general, la automatización, si bien puede arrancar y es lo normal por un área, suele extenderse, ¿no? Y es bueno buscar socios, aliados, gente interesada, otras problemáticas que podamos resolver cross departamento, ¿vale? Buscar procesos con impacto para automatizar, esto es importante. Tenemos que buscar procesos que a alguien le importe automatizar, no aquellos que son menos críticos para el negocio. Y también estuvimos contando, y muy importante, el hecho de arrancar por pocos procesos. Un proceso, dos procesos solamente, que sean un quick win, que una vez montados, muy rápidamente, en pocas semanas, por lo general, nos permitan eso enseñarlo e ir creciendo a partir de ahí. Este es un punto para mí muy crítico. Hablar de ROI, hablar en términos de cuánto nos ahorramos, cuánto se ahorra la empresa en términos de tiempo, de dinero, ¿vale? Y, bueno, reunir una lista de requerimientos, esto puede ser hacer un listado de los procesos candidatos a ser automatizados. Y, sobre todo, todo esto, gestionarlo como un proyecto, aunque sea una iniciativa un poco incipiente, si estamos arrancando, incluso en ese momento gestionarlo con un mínimo orden y un mínimo de visibilidad, timings, recursos, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a hablar, yo creo que esta es la parte un poquito más extensa de hoy. Sobre todo, vamos a estar comentando varias mejores prácticas, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito, si nos ponemos a revisar qué procesos podríamos automatizar, lo primero que miraríamos normalmente es, bueno, dónde estamos perdiendo más tiempo, en qué, ¿no? Y estos son algunos ejemplos de tipos de tareas repetitivas, en general, donde la gente, los usuarios, suele perder bastante tiempo, ¿no? Extraer datos de un Excel o manipularlos, procesar un email entrante, ¿no? Muchos clientes que automatizan recepción de facturas, que es un fichero adjunto a un correo, que hay que abrirla, procesarla, meterla en el CRM, en la LRP, etcétera. Copiar y pegar información y darle formato para insertarla en otra aplicación, por ejemplo. Transferir ficheros, abrir un sitio web para descargar un fichero, un extracto del banco, ¿vale? Introducir datos en múltiples aplicaciones, por ejemplo, usuarios de call centers, es algo muy habitual. Generar reportes, esto es algo que en todas las empresas, en todos los departamentos, siempre hay alguien que está generando reportes, que al final es extraer un dato y generar un PDF, un Excel o otro formato, etcétera, ¿no? Mover datos entre distintos formatos, monitorización de webs, de redes, de servidores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos son tipos de tareas, digamos, que son time consuming, ¿no? Consumen tiempo. Pero, bueno, un poquito por dónde arrancar, ¿no? Vamos a intentar dar algunos consejitos de alguna metodología. Nosotros hemos estado trabajando con varias empresas que lo que estamos haciendo es trabajar más o menos con algo así. Ahora, por ejemplo, esta semana estaba trabajando con un banco que tiene un proyecto que quiere automatizar 500 procesos a 3 años. Entonces, es un macro proyecto, ya se plantea como un proyecto enorme de inicio, ¿vale? Entonces, ahí de alguna forma se quiere tener una herramienta, una metodología para priorizar todos estos procesos que son candidatos para la automatización, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros, yo os propongo estos criterios, obviamente, se pueden adaptar los pesos, ahora lo iremos viendo, en función del negocio, de la empresa y de la forma de trabajar de cada uno, ¿no? Pero, bueno, esto sería un buen punto de partida. Entonces, en general, para elegir dentro de los N procesos que podrían ser candidatos de automatizar, para acertar y arrancar con los más relevantes, nosotros lo que proponemos es mirar estos criterios. Ahorro de tiempo, ¿no? Este proceso lo ejecuta puntualmente una persona, es decir, hay una persona que lo ejecuta mensualmente o es un proceso 24-7 que está todo el tiempo en ejecución, ¿vale? Obviamente, eso tiene pesos distintos. Nosotros, a lo que es el ahorro de tiempo, le daríamos un peso 10, que sería el peso más alto de esta tabla, ¿vale? Otro criterio muy importante, muy relacionado con el ahorro de tiempo, es qué frecuencia tiene este proceso, ¿vale? Podríamos definir un escalado así, ¿no? Un proceso que mensualmente se ejecuta menos de 10 veces. Bueno, no es que ahorre tiempo, igual ahorra tiempo y vale la pena, ¿no? Pero, obviamente, si tenemos procesos de una periodicidad muy grande, ese proceso tiene que tener más peso porque nos vamos a ahorrar más tiempo, ¿vale? Con lo cual, hay dos criterios que tienen que ver al final con el ahorro de tiempo. Un tercer criterio, que este no hay que olvidarlo, esta vez se queda como oculto, ¿no? Que es el impacto de un error en ese proceso, ¿no? En general, cuando un proceso lo estamos ejecutando de forma manual, las personas nos equivocamos, todos, nos equivocamos alguna vez, ¿no? El robot, en cambio, si nosotros le enseñamos lo que tiene que hacer, eso lo va a hacer siempre igual, ¿no? Entonces, tenemos que revisar un poco si un impacto en una ejecución de un proceso tiene un impacto en el negocio alto o bajo, ¿vale? Y esto es un criterio que para nosotros también suele tener mucho peso. Y también importante, bastante importante, si ese fallo tiene un impacto en cliente final, ¿no? Por, también, obviamente, pues el impacto de la marca, de la empresa, la imagen de cara al cliente, etc. Este motivo suele ser uno de los motivos importantes por los que las empresas arrancan un proyecto de automatización, ¿no? Mejorar procesos que tienen impacto en cliente final. Y, bueno, otros criterios que no hay que olvidar es qué esfuerzo creemos que va a tener automatizar un proceso. Hay procesos muy simples de automatizar. Ahora veremos un poquito algunos ejemplos. Hay procesos que cuestan un poquito más, ¿vale? Obviamente, si los procesos que son muy sencillos de automatizar y que sabemos que los vamos a automatizar muy rápido y vamos a tener muy poco mantenimiento de la automatización, bueno, pues al final es un criterio de tener en cuenta. Obviamente, Autokidio es la urgencia, ¿vale? Y también el ciclo de vida de la automatización. Esto es, si estoy haciendo una automatización táctica, ¿vale? A veces las hacemos, ¿no? De uso único. Por ejemplo, tenemos clientes que automatizan comprobaciones de datos porque están migrando aplicaciones. Entonces, una vez la aplicación esté migrada, esto ya no va a tener sentido, ¿no? Es casi un uso único, lo vamos a usar unas cuantas veces. O tenemos automatizaciones que se van a quedar permanentemente, permanentemente, quiere decir, X años en el cliente funcionando, ¿vale? Pues, poco nosotros recomendamos, sin volvernos locos, nosotros somos partidarios en general de no invertir un año analizando todos los procesos y ponderando todos los criterios para mil procesos antes de arrancar, pero sí que recomendamos tener en cuenta estas o algunas o todas o alguna más, estos criterios para, digamos, tener una lista priorizada de procesos para saber dónde arrancar y, bueno, que tenga sentido, ¿vale? Obviamente, después tenemos una lista priorizada de procesos. El siguiente paso es arrancar con el primero o el segundo. Y lo que proponemos es algo así. Esto que estoy poniendo en pantalla ahora es muy simple, ¿no? Pero podría ser una plantilla de análisis de proceso candidato a automatizar, donde, obviamente, vamos a poner X informaciones, bueno, la fecha que la estamos haciendo, la persona de contacto, esto es la persona funcional en general, ¿no? La que nos va a poder explicar el proceso, la que le vamos a poder preguntar cualquier aclaración, de qué departamento. Y estos dos puntos son un poco los importantes, ¿no? El proceso tal como es hoy. Normalmente, nosotros lo que recomendamos es, oye, documentemos el proceso tal como es hoy. Pues, importante saberlo, tal como es. Y después vamos a darle una pensada, y aquí sí que requiere un poquito de expertise en automatización, a si cómo va a quedar el proceso va a ser muy distinto o no, ¿vale? O qué partes del proceso vamos a automatizar, o si lo automatizamos todo o no todo, ¿vale? Y, obviamente, pues, bueno, detallar el proceso lo dividimos en algunas partes, en algunas etapas, y también tener una idea de cuántos usuarios lo hacen, cuántas horas invierten, etcétera, ¿vale? Pero un poquito, ya os digo, los puntos claves de aquí son ser capaces de generar una buena documentación de cómo es el proceso hoy y también de poder diseñar, digamos, el cómo va a ser antes de automatizarlo, ¿vale? Cuando analizamos los procesos, pues, hay X cosas que vamos a estar mirando. Obviamente, voy a contar un par que son evidentes que vamos a ver, ¿no? Pero una es si en ese proceso lo que vamos a hacer es alguna automatización de interfaces de usuario, ¿no? Aplicaciones Windows, abrir un sitio web y hacer una navegación, aplicaciones Java, abrir un terminal, una sesión contra un mainframe, una S400, un Unix, una interfaz de SAP, Citrix, etcétera. Cuando automatizamos interfaces de usuario, hay un tema que es que hay que probarlo bien, ¿vale? Las automatizaciones a través de interfaces de usuario, si bien se pueden automatizar perfectamente, tiene una complejidad mayor, digamos, que las que vamos a ver ahora, que serían automatizaciones desatendidas, ¿no? Por el hecho de que tenemos que probarlas bastante bien y definir bastantes casuísticas, ¿vale? Si nos aparece un pop-up, si no nos aparece, etcétera, es algo que tenemos que tener en cuenta. Después vamos a ver que hay algunas partes del proceso que tal vez incluso el usuario está haciendo a mano y nosotros al automatizarlas podemos hacer de forma, digamos, en background, en segundo plano, desatendida. Y estos son algunos ejemplos, ¿no? Transferir ficheros por FTP o por red, chequear correos que nos entran, extraer información de bases de datos, formatear ficheros, cambiar de formato, extraer información de un XML, descargarse un documento de SharePoint y extraer una información, ¿vale? No uso trabajos batch o arrancar scripts o programas o jobs en sistemas, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo contamos el otro día, pero un poquito aquí la reflexión es, lo vuelvo a contar este cuadro, ¿vale? La parte de abajo a la izquierda es en general cómo se suele arrancar a automatizar un proceso, ¿no? Agarramos el proceso tal como es, ¿vale? Y en general si agarramos un proceso tal como es, ¿no? Abrir una web para extraer un dato, guardarlo, ponerlo en un Excel y enviarlo por correo. Entonces, ahí, automatizar el proceso como es, en general, es, digamos, repetir la parte interactiva, lo que estaba haciendo el usuario, hacer exactamente que el robot haga exactamente lo mismo, ¿vale? A eso nosotros le llamamos prueba de concepto, ¿vale? Probable de concepto porque nosotros lo que recomendamos y sobre todo para, acordaos que hemos visto antes, que hay procesos que son misión crítica, que tienen 100.000 ejecuciones al mes, etcétera, ahí lo que vamos a ir haciendo a medida que vamos madurando en automatización y sobre todo para los procesos de mucho volumen críticos, lo que vamos a hacer es revisar los procesos, ¿vale? Partimos del cómo es el proceso a día de hoy a cómo será cuando automaticemos y lo vamos a intentar aprovechar para transformar el proceso y que partes de lo que era interactivo, lo que era con una interfaz de usuario, vamos a intentar hacer que sea usando, vuelvo a un slide anterior, ¿vale? Con tecnologías que sean en segundo plano. ¿Por qué? Porque son más fiables, porque no nos van a cambiar. Una interfaz de usuario puede cambiar de versión en versión. En general, un servicio web no va a cambiar de versión en versión, ¿vale? En general. Entonces, la automatización será mucho más fiable, más robusta y nos va a permitir escalar mucho más, ¿vale? Entonces, bueno, este es un poco el consejo de aquí, ¿no? Revisar esos procesos que, sobre todo si tienen mucho volumen, cómo podemos hacer para lo que estábamos automatizando, digamos, repitiendo lo que hacía el usuario, e irlo transformando para que sea algo más automatizado, cuanto más en background, mejor, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de un cliente que tienen el producto para automatizar todo lo que son transferencias de pagos que salen y entran del core bancario, que es un proceso alto volumen, muy alto volumen, ¿vale? Y es absolutamente toda la ejecución desatendida y sin ninguna interfaz de usuario. Entonces, un poquito visto todo esto, ¿no? Analizamos un proceso, lo vamos a automatizar y hay que establecer un poco expectativas, incluso antes de arrancar, ¿vale? Esto forma parte un poco, como buena práctica, de la documentación que entregaríamos, incluso antes de arrancar a automatizar el proceso. Hay que explicar a los interesados, a los usuarios, al departamento, que es la urna del proceso, hay que explicar que puede ser que no el 100% del proceso se pueda automatizar, ¿vale? Por ejemplo, un proceso de pago de facturas, ¿vale? Que hay que validar facturas, que después en el caso del ROI lo voy a contar sobre este ejemplo mismo, y que tenemos que validar facturas para poderlas pagar. Lo automatizamos. Entonces, vamos a ver que nosotros igual podemos automatizar el 70-80% de ese proceso a un coste razonable. Coste razonable quiere decir que un proceso tiene multitud de flujos, ¿no? Yo puedo decir que tome un camino o tome otro camino, o que si pasa esta casuística, ¿qué hago? Si pasa esta otra casuística, ¿qué hago? Si nosotros miramos el proceso, a mí me gusta mucho aplicar el principio de Pareto, ¿no? El principio de Pareto básicamente dice que normalmente puedes conseguir un 90% de lo que necesitas haciendo el 10% del esfuerzo. Y eso quiere decir que para llegar a tener el 10% que nos haría falta, normalmente hay que invertir el 90% del esfuerzo, ¿no? Entonces, si agarramos un proceso que puede tener bifurcaciones, flujos, etcétera, lo que podemos hacer es, una, automatizarla, pero ahí nos puede pasar que tengamos que invertir mucho tiempo porque hay muchos casos, ¿vale? O podemos hacer algo más práctico que es automatizar el 70-80-90% del proceso y dejar documentado y bien puesto que el 10-20% del proceso, hay un 10-20% del proceso que son X casuísticas que no se automatizan y que las van a seguir manejando personas. Pero con muy poco esfuerzo, automatizamos la mayor parte del proceso, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un proceso de, digamos, de ser transparente, contar, oye, ¿qué te parece si llegamos hasta aquí? Y los tiempos van a ser mucho más cortos, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, también a la hora de establecer expectativas, pues, importante lo que os comentaba, ¿no? Si será totalmente desatendido o va a requerir personas porque algunas partes o bien no se pueden automatizar porque, por ejemplo, tengo que llamar a un cliente y eso, pues, aún no lo hacen los robots, ¿no? Hablar con el cliente y tener una conversación inteligente, ¿vale? O porque requiere una decisión que requiere inteligencia humana. Entonces, ahí el robot le podemos enseñar, pero no piensa aún como una persona, ¿vale? Y, bueno, obviamente, pues, dividir, si es un proceso complejo, dividirlo en fases. No es necesario abordar de entrada un proceso en to-end. A veces podemos automatizar la parte que da más problemas y luego la siguiente, ¿vale? Pero vamos entregando, ¿vale? Esto es gestionarlo como un proyecto al final. Bueno, otra reflexión, ¿no? Que es que la automatización no hará mejor un mal proceso de negocio. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Si partimos de un proceso que no está bien, pues, vamos a automatizar. En muchos casos, si lo hacemos as-is, ¿no? Si lo agarra tal como es y lo automatiza tal como es, el proceso no va a ser mejor. Va a ser más eficiente, seguramente, ¿vale? Pero no será un mejor proceso en sí. Entonces, nosotros recomendamos que cuando estamos analizando los procesos y vamos a enseñar cómo va a quedar el proceso, aprovechar y revisar si en ese proceso hay una oportunidad de mejorarlo, ¿no? Si podemos reconstruir alguna parte con la tecnología, ¿no? RPA da mucha posibilidad tecnológica de cambiar algún proceso de forma rápida. Igual también con proyectos de automatización, nosotros lo que queremos en general es dar muchos resultados en poco tiempo, ¿vale? Con lo cual, no es lo estándar hacer reingeniería de los procesos, ¿vale? Pero sí aprovechar que vamos a automatizarlo para ver si algunas ineficiencias se pueden resolver o el proceso se puede hacer más eficiente o mejor, ¿vale? Pues, bueno, nosotros, otro consejo, es obvio, ¿no? Arrancamos con la automatización, arrancamos con un proceso, luego tendremos 10, luego tendremos 100, ¿vale? Y esto es así. En general, la automatización crece en pocos casos de clientes que se quede estancada y no crezca. Recomendamos, obviamente, pues, también ir periódicamente chequeando que estamos haciendo todo bien, ¿no? Que los sistemas están bien dimensionados, ¿vale? Que estamos realmente automatizando los procesos que deberíamos y no otros, que las metodologías son las correctas. Entonces, bueno, aquí os he puesto un poco un servicio que nosotros ofrecemos a nuestros clientes. Hoy en el evento, pues, hay bastantes clientes también que están asistiendo. Esto es un servicio de auditoría donde un poquito lo que hemos estado contando hoy y el otro día, que son al final consejos, mejores prácticas, nosotros lo que hacemos es poquito tiempo, auditamos un poquito todo, ¿no? Identificar candidatos de automatización, revisar qué estamos haciendo bien, ver qué la gente está formada, generamos un informe con toda la información de oportunidades de mejora, qué recomendamos, etcétera. Y lo mismo para la parte de infraestructura, ¿vale? Por ejemplo, si está bien dimensionada, etcétera. ¿Vale? Tiene sentido, sobre todo, este servicio en clientes con implementaciones que están creciendo, ¿no? Que hay un movimiento que se prevé crecer o que son proyectos muy grandes. Ahí tiene, en general, mucho sentido ir revisando y pedir un poco de ayuda externa a alguien que de afuera venga, mire y nos diga que lo estamos haciendo bien. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito ahora un caso real de un cliente, ¿vale? No os voy a decir el nombre, pero es un caso real de un cliente en el que calculamos un retorno de la inversión del proyecto de automatización antes de hacer el proyecto, ¿vale? Entonces, un poquito de texto. Aquí yo os lo cuento, podéis leer, pero yo os lo cuento un poquito igual. Es un ayuntamiento importante de una ciudad europea, ¿vale? Que tenía una problemática, que es una problemática muy común, por otro lado, que es la de pagar facturas, ser más eficiente de pagar facturas con una particularidad. Que en su caso tiene una ley que les obliga en 30 días, si toda la información de la factura es correcta, obviamente, en 30 días haber pagado a los proveedores. Entonces, si no pagan en 30 días, tienen una penalización económica que es importante, ¿vale? Entonces, ese proceso, la forma que lo estaban haciendo es de forma manual. Había un equipo de varias personas que cada vez que llega una factura nueva, entran a la aplicación, la abren, esa factura ya llega digitalizada, bastante digitalizada, digamos, entran a la aplicación y lo que estaban haciendo eran unos 30 controles de forma manual, ¿vale? Controles como, por ejemplo, que el identificador del cliente es correcto, está dado en una base de datos de proveedores, que los datos fiscales son correctos, que hemos calculado correctamente los impuestos, que hay un presupuesto público aprobado, que está relacionado con un concurso público que se asignó a ese proveedor, ¿vale? Etcétera. Estos son algunos ejemplos de 30 controles que se estaban haciendo a mano antes de poder pagar la factura. Entonces, esta es la situación del cliente. Entonces, lo que empezamos a mirar para calcular el caso de negocio, ¿no? Y el retorno de la inversión de hacer el proyecto versus no hacerlo es que nos está costando ejecutar este proceso tal como es hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues, entonces, lo que calculamos es el coste de las personas, ¿vale? Es un proceso manual. Entonces, lo que calculamos es la media de horas necesaria por persona y semana. Entonces, bueno, cada persona dedicaba, digamos, dos días enteros a estos chequeos. Facturan mucho. Entonces, tienen muchas facturas. ¿Cuántas personas hay realizando esta tarea? Que era un equipo de tres personas, ¿vale? Fijaos, es un equipo pequeño, relativamente pequeño para este caso de negocio incluso. El coste promedio de la hora de la persona. Y lo que estimamos también, mirando un poquito cómo era el proceso, es el ratio que podemos automatizar del proceso. Antes lo comentábamos, ¿no? Que es posible que no podamos automatizar todo o que sí que podamos, pero que no a un coste razonable, ¿no? Entonces, aquí lo que vimos es que podíamos automatizar más o menos el 70% del proceso y quedaba un 30% que era principalmente gestión de excepciones. Si llegaba una factura con un formato raro, que había que llamar al cliente para decirle que nos la vuelva a enviar bien, ¿vale? Si había un error formal o un error en la facturación, que había que llamar al cliente, ¿no? Pero el robot es capaz de automatizar 70% de lo que estaban haciendo las personas de forma manual. Para contar lo que es el coste del proceso, tenemos el coste de las personas, ¿no? Y tenemos también el coste de los errores, ¿vale? Que es un coste a veces oculto o que no se ve tanto, pero que es un coste que tiene un impacto, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hicimos es más o menos una estimación. ¿Cuántos errores o problemas había de facturas que se pagaban tarde o había algún problema en la facturación? Y más o menos eran cuatro facturas al mes, ¿no? Un error por semana. Y se hizo una estimación de coste medio del error, ¿vale? Sumando X cosas, la penalización, el tiempo de reworking, de volver a hablar, de volver a trabajar, etcétera. Que se sumó, en este caso, en 1.000 dólares, ¿vale? Esto es una estimación que hizo el cliente. Pues, bueno, sumamos todo esto y lo que nos da es que realizar el proceso tal como es hoy nos está costando esto, 100.000 dólares, ¿vale? Y, entonces, lo que nosotros hacemos es decir, mira, si automatizamos el proceso, lo que nos va a costar en personal, vamos a reducir en un 70% las horas necesarias, ¿vale? Con lo cual, vamos a pasar de un coste que teníamos aquí de 49.900 dólares, pasaremos a un coste anual de 14.000, 15.000 dólares, ¿vale? Y, obviamente, hay que invertir en el proceso de automatización, con lo cual hay que poner un hardware, unas licencias software y unos servicios profesionales para implantar el proyecto. Aquí no os he puesto el coste de ese proyecto en el cliente, pero os aseguro que es muy inferior a la diferencia, ¿vale? Muy inferior a la diferencia, con lo cual el ROI es positivo el primer año, antes de que termine el primer año, el ROI ya es positivo. Y el segundo año es mucho más positivo aún porque la inversión ya está hecha, ya está implementado, ¿vale? Y solo hay un coste muy bajo de mantenimiento, ¿vale? Este es un ejemplo de cómo hacer un caso de negocio, hacer un ROI, ¿vale? Enseñarlo, venderlo, justificar un proyecto, ¿vale? Y muy orientado, sobre todo, a los números, ¿no? A la parte económica, pero a nosotros también nos gusta mucho explicar que hay X cosas que se escapan de lo que es un cálculo de retorno de la inversión, ¿no? Otros beneficios de automatizar, aparte del ahorro de costes y que bajan los errores, es, por un lado, la motivación. Esto es muy importante, ¿no? Las personas que estaban realizando esa tarea no es una tarea que les encantara hacer, es una tarea totalmente repetitiva. Entra una factura, tengo que hacer 30 controles, ir marcando uno a uno que lo he hecho y cuando están, ok, la siguiente. Eso no es un trabajo motivante y, en general, pues, las empresas nos dicen que cuesta mantener motivados a los trabajadores que están haciendo esto. Lo cual son sitios que hay trabajos que hay mucha rotación, que hay que volver a formar una persona nueva, etcétera, ¿vale? Otro beneficio es que, en general, si tienes personas que llevan un tiempo en la empresa que están formadas, les quitamos una parte de tareas repetitivas, quedan más horas libres, que pueden dedicar a otros proyectos y pueden poner, digamos, su inteligencia y su conocimiento en otras cosas, ¿no? Y, obviamente, otro beneficio de automatizar es que estamos mejorando la calidad y los SLA del proceso. Porque, en realidad, fijaos que recibimos una factura e inmediatamente el robot la procesa y recibimos la factura y en 5 minutos, 10 minutos, esa factura ya se podría pagar porque hemos realizado todos los controles automáticamente, excepto si hay un error, que ahí se gestionará otra vez manualmente, se escalará, se envía al equipo administrativo que haga falta, ¿vale? Pero, en general, claro, estamos pasando de una situación que había, digamos, un backlog de facturas atrasadas a que cuando entra una factura en 10 minutos ya se podría pagar, ¿vale? Bueno, hemos visto un poquito el ejemplo del ROI. Vamos a ver un poco ahora, no hemos comentado casi nada, ¿no? De lo que es la infraestructura, ¿no? La infraestructura que necesitamos para abordar un proyecto. Entonces, bueno, un factor muy importante, ¿no? Esto es una tarea que, en general, pues, las empresas sé que invierten mucho tiempo, que es el con qué herramienta arranco, ¿no? Y eso yo no os lo voy a decir. A mí me encantaría que fuera nuestra, obviamente, pero es importante que haya X cosas que se miren, que estén ahí, ¿no? Y un poco nosotros el consejo es, obviamente, elegir una herramienta muy fácil de usar porque, y este es un factor para nosotros crítico. Y es crítico porque los proyectos de automatización van a crecer, estoy seguro, va a crecer y habrá que mantener, ¿no? Entonces, tenemos clientes bancos, por ejemplo, que tienen hoy 500 procesos automatizados. Si cuando llevas 500 te das cuenta que la herramienta no es fácil de usar y de mantener, estás muerto, ¿no? Porque te va a costar más mantener que otra cosa, ¿no? Entonces, para nosotros este es un criterio muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, un poco también lo que recomendamos es que tenga cuantas más integraciones ya prehechas, digamos, out of the box, listas para usar, mejor. Porque nos va a ahorrar desarrollos custom, nos va a ahorrar tiempo de testing de esas integraciones y va a hacer al final que sea mucho más rápido hacer automatizaciones nuevas, ¿no? Con lo cual, estos dos criterios para nosotros son claves a la hora de seleccionar una herramienta si lo que creemos es que es un proyecto que va a crecer, ¿vale? Y, bueno, algunas capacidades que son clave también, que esto que os estoy contando aquí en la pantalla ahora no es, obviamente, algo que se tenga que tener el día uno, pero sí que se tiene que prever que es posible que lo necesitemos a función del proyecto que hagamos, ¿no? Entonces, es importantísimo que una herramienta de automatización sea, la podamos definir, por un lado, en alta disponibilidad, ¿no? La automatización, si automatizamos procesos no críticos, nos va a dar igual y es un proyecto irrelevante, ¿no? Seguramente, pero si automatizamos procesos de negocio importantes, críticos, muchos procesos, eso no puede fallar nunca. La plataforma es totalmente crítica, ¿no? Entonces, tiene que ser una plataforma que le permita redundancia de cualquier componente y que siempre esté funcionando, ¿vale? Entonces, una capacidad muy importante. Obviamente, recomendamos nosotros, esto lo recomendamos desde el día uno, pero, bueno, no es imprescindible el día uno arrancar con entornos de testing, desarrollo, integración, ¿vale? Paralelos al entorno de producción, esto sería una buena práctica, obviamente, en el que podemos hacer todas las pruebas, probar las versiones nuevas del producto, comprobar que todo lo que hemos desarrollado en alguna versión anterior sigue funcionando perfectamente en una versión nueva, por ejemplo, ¿vale? Hacer todas las pruebas ahí y luego pasarlo a los entornos de producción. Otra funcionalidad importante es el balanceo de carga, ¿vale? Balanceo de carga es, si tenemos mucho trabajo, que se lo podamos repartir entre múltiples robots, ¿vale? Entonces, esto es una capacidad que es importante también. Hay herramientas en el mercado que te permiten automatizar en una máquina, ¿no? En un servidor, en una workstation, ahí automatizamos todo. Y en el momento que eso no es suficiente, pues ahí tenemos un problema de escalabilidad, ¿no? Entonces, bueno, eso consideramos que seguramente no el día uno en la mayoría de escenarios. Es algo que puede ser importante también a la larga. Y, bueno, algunas capacidades que son importantes también es el hecho de poder tener una consola de operaciones. Consola de operaciones básicamente es poder tener una consola web en la que uno pueda chequear, generar un departamento de operaciones, pueda tener una pantalla en la que vea cuál es el estado de la automatización, si hay procesos que están encodados y no se pueden ejecutar, si ha habido algún error, cómo está el rendimiento de la automatización, ¿vale? Todo en una pantalla, con lo cual podemos estar tranquilo que todo el entorno de la automatización está con una salud buena, ¿vale? Y, bueno, y otra capacidad importante, y dependiendo del tipo de proyecto obligatoria, es el hecho de poder definir roles de seguridad, ¿no? Permisos granulares para usuarios y auditoría en la herramienta también para poder saber si, por ejemplo, es muy típico, ¿no? Automatizar procesos, una regulación de seguridad que nos pide automatizar un proceso que hay una persona que maneja manualmente datos confidenciales, sensibles, etcétera. Entonces, ahí necesitamos tener roles de seguridad para ver quién puede ejecutar esa tarea, quién puede editarla, quién puede verla y auditoría, como para poder mostrar cuando venga el auditor, el decir, oye, que el proceso está automatizado y mira, como tengo la auditoría, nadie lo ha adulterado, ¿no? Porque podríamos adulterar el proceso para que, no sé, pusiera datos falsos en la información de los pagos que hay que realizar, ¿vale? Bueno, son algunas capacidades clave que, insisto, no hacen falta el día uno en la mayoría de escenarios, pero es importante tener en cuenta si se va a crecer, ¿vale? Y, bueno, a este punto, yo estoy hablando mucho hoy, vamos a ver un poquito demo del producto, porque del otro webinar también varias personas nos habéis dicho a ver si podíamos dedicar un poquito más de tiempo a ver producto. Entonces, bueno, vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, acordaos, ¿eh? Podéis ir haciendo preguntas, después nos queda un ratito que vamos a contestar las preguntas que nos hagáis, ¿vale? Entonces, yo voy a ir al producto. Bueno, este es nuestro producto, es Automate. No voy a entrar en muchos detalles hoy, ¿vale? No os voy a contar muchas cosas de arquitectura, muchos detalles, salvo que haya alguna pregunta puntual después, ¿vale? Pero, básicamente, lo que estamos haciendo es organizar las automatizaciones en lo que llamamos workloads, ¿vale? Aquí organizamos en carpetitas, pues, distintas integraciones, que hay distintas automatizaciones, perdón, que ya se están ejecutando de forma desatendida. Yo lo que voy a hacer ahora es crear un ejemplo de cero. Voy a crear un ejemplo muy, muy simple. Voy a hacer, el otro día, en el otro seminario, hicimos una demo que era más, os enseñé un ejemplo ya funcionando, que era extraer datos de un CRM, extraer datos de facturas y hacer chequeos sobre esas facturas, ¿vale? Y guardarlas en un Excel. Hoy voy a hacer dos ejemplos un poco distintos. Este primer ejemplo que voy a hacer es extraer datos de una base de datos y voy a jugar un poquito con ellos. Es un ejemplo que no tiene mucho sentido, pero para ver un poco varias tecnologías. Entonces, cuando creamos un workflow, una automatización, nada, le voy a poner un nombre, voy a extraer información, le voy a llamar a este workflow, ¿vale? Un workflow, una automatización, se va a ejecutar en base a lo que llamamos triggers o condiciones, ¿vale? Que es, por ejemplo, un calendario, ¿no? Cada minuto, cada dos minutos, el sábado por la mañana, hay que se ejecute este workflow o sistema de ficheros. Esto es que se genera o se modifica un fichero en una carpeta o que recibimos un correo con un fichero adjunto, ¿vale? También puede ser un evento que arranque una ejecución y, bueno, hay varios más. Y también se pueden arrancar de otras formas. Tenemos una API de servicios web, tenemos command line, ¿vale? Como para integrarnos con cualquier herramienta externa que quisiera arrancar una ejecución. Para este ejemplo yo voy a hacer algo muy simple. Voy a hacer que esto se ejecute con una pulsación de tecla de teclado, ¿vale? Y aquí simplemente configuraría la tecla de teclado, le voy a llamar que sea, pues, Alt-M, ¿vale? Eso me arrancaría la ejecución, le pica Siguiente, Siguiente, Siguiente. Esto es un asistente, un wizard. Aquí definiría con qué usuario, con qué perfil de usuario se ejecuta esta acción. Lo dejo por defecto, ¿vale? Hoy estaremos muy rápida, me saltó muchas cosas. Y lo que estamos haciendo es crear lo que sería un workflow, ¿vale? Esto es la condición. Voy a hacer un poquito de zoom. Esto es la condición. Habíamos dicho que era Alt-M, ¿vale? Cuando yo pulse Alt-M, esto va a arrancar la ejecución de esta tarea de aquí, ¿vale? Que ahora la vamos a construir, que va a extraer información de una base de datos. Y esto de un workflow básicamente nos sirve para partir un proceso en trozos, ¿vale? Yo podría tener otra tarea que si la extracción de la información va bien, pues, por ejemplo, yo aquí puedo generar un Excel y aquí podría enviar Excel por correo, por ejemplo. O podría decir, mira, si hay algún fallo, tanto aquí como aquí, todo lo que quiero hacer es ejecutar otra tarea que vamos a construir, que es notificar error, ¿vale? Pues, bueno, esto es ir jugando un poquito. Esto es la definición de un proceso alto nivel, así un poquito más bonito, ¿vale? Que se ejecutaría, en este caso, cuando se dé este trigger, que es pulsar una tecla. Esto no es nada habitual, ¿eh? Usar el trigger de tecla es de los poco habituales. Aquí hay muchas posibilidades que hoy no vamos a ver. Yo cada tarea podría decir en qué agentes se ejecuta. Nosotros podemos encerrar múltiples agentes en múltiples sistemas y decir dónde se ejecuta. Y esto lo podríamos usar también incluso para repartir la carga. Podemos decir grupos de agentes y, digamos, someter esa ejecución a un grupo de agentes que ejecute en orden. Por ejemplo, esa tarea. Esto sería lo que es un workflow que hoy lo voy a borrar, lo voy a dejar muy simple, ¿vale? Para hacer un ejemplo muy simple. Y voy a dejar esto simplemente así. ¿Vale? Al pulsar esta tecla vamos a ejecutar esta tarea de aquí. Entonces, vamos a editar esta tarea. Y voy a crear muy rápidamente un ejemplo muy simple, ¿vale? Esta interfaz que se nos ha abierto ahora es lo que llamamos Task Builder. Es desde donde construimos, es desde donde desarrollamos. No me gusta usar la palabra desarrollar porque es todo de la CanDrop, pero desde donde crearíamos las automatizaciones. Entonces, lo que tenemos aquí a la izquierda son acciones. Un poco la potencia del producto es que tenemos 700, más o menos aquí, que hacen multitud de cosas. Por ejemplo, crear un usuario en Active Directory, ¿vale? O interactuar con servicios web de Amazon. Por ejemplo, usamos mucho el Storage de Amazon, ¿vale? Para subir packets, por ejemplo. O a las APIs de Azure de Microsoft, ¿vale? Para subir información o ejecutar tareas, mandar mensajes. Y, bueno, hay multitud, ¿no? Interactuar con el portapapeles, comprimir un fichero o descomprimirlo, encriptar datos, acceder a una base de datos. Esto lo voy a usar ahora, ¿vale? El ejemplo de ahora voy a extraer datos de una base de datos, de un SQL Server en este caso. Y voy a jugar un poco con estos datos. Podríamos enviarlo por correo, Excel, Exchange, FTP, para subir y bajar ficheros, interactuar con servicios web, con HTTP, interactividad, que esto es pulsar botones, ¿vale? Y, bueno, hay muchas más. Hoy no nos da tiempo por el formato de ver todas, ¿vale? Pero, bueno, hay una multitud de tareas que más o menos nos van a permitir hacer cualquier cosa. Entonces, lo que voy a hacer es usarlas. Fijaos que cuando escribo aquí filtro las acciones y voy a abrir una conexión con una base de datos, ¿vale? Esto es tan sencillo como simplemente construir la conexión. Me voy a conectar a un SQL Server, que es localhost, ¿vale? Le defino la base, el nombre de la instancia de la base de datos. Voy a usar autenticación integrada. Voy a seleccionar la base de datos, que es la base de datos testDB. Ok, con esto me conecto a la base de datos. Lo que voy a hacer ahora es lanzar una consulta para extraer valores. Y, bueno, voy a decirle que use la misma sesión a la base de datos que me he conectado. Voy a hacer un Select Top 100 Asterisco From Sample Customers, que es una tabla que tiene información de clientes. Este proceso que estoy haciendo es como muy típico de extraer datos para generar un report, por ejemplo, de forma muy simple. Entonces, esto lo voy a poner en una variable de tipo dataset, que es un conjunto de datos que le voy a llamar clientes. Y acepto y voy a ejecutarlo para probar. A ver si lo he hecho bien, espero que sí. Ahí termina bien. No vemos nada, ¿no? Porque todo esto es en background, no hay interfaz de usuario. Y aquí lo que tengo es una pestaña de variables, donde puedo ver las variables. Y voy a inspeccionar esta variable, que me va a mostrar el valor que Automate ha recuperado. Y esto es lo que Automate ha descargado de la base de datos. Es un conjunto de datos ficticios de clientes, pongamos. Nombre, apellido, nombre de la empresa, dirección, ciudad, etc. Entonces, esto ya es algo que Automate ha descargado. Lo tengo aquí y ahora puedo empezar a trabajar con estos datos. Algo que yo podría hacer ahora de forma muy sencilla es, por ejemplo, crear un Excel. Arrastro. Voy a crear un Excel. Lo voy a crear en el escritorio. Y le voy a llamar Info Clientes. Esto me va a crear un Excel. Le voy a decir que lo sobreescriba la siguiente vez, si ya existiera. Y lo que le voy a decir es que escriba en el Excel que hemos creado, que escriba el dataset de clientes que hemos extraído de la consulta del SQL Server y que incluya los nombres de las columnas. Son todos pasos muy simples, pasos muy pequeñitos. Voy a ir concatenándolos. Voy a ejecutar esto. Así lo vamos viendo. Y ahora el producto está creando un Excel. Y ahí vamos a ver qué aparece y que el robot está escribiendo los datos dentro del Excel. Esto ya veis. Esto es un ejemplo súper simple de cómo en dos minutos puedo extraer datos y insertarlos en el Excel, etc. Ahora lo que voy a hacer es jugar con estos datos. Voy a hacer algo... Os digo, el ejemplo este es para enseñaros un poquito la tecnología. No tiene mucho sentido funcional. Pero lo que voy a hacer ahora es manipular, cierro el Excel, voy a manipular un poco estos datos que hemos recuperado. Y lo que voy a hacer es escribir, voy a abrir un Notepad. Voy a abrir aquí el Notepad. Voy a hacer a Automate que lo arranque. Y lo que voy a hacer es que si el nombre del cliente empieza por A, voy a hacer que el robot lo escriba en el Notepad. Es una cosita muy simple. Entonces, lo que voy a hacer aquí es un iterar. Tenemos una acción que es iterar un dataset, que es el resultado de la consulta. Y lo que le voy a decir es, mira, itera los clientes. Con lo cual, esto es un bucle que para cada línea que me devuelva la consulta, el producto va a evaluar. Y aquí dentro lo que le voy a decir es, si... Arrastro aquí el if. Le voy a decir si el nombre del cliente empieza por la letra A. Entonces, lo que voy a hacer, abro el Notepad para enseñároslo. Notepad. Lo que voy a hacer es que el producto me escriba aquí el nombre del cliente. Solamente se empieza por A el nombre del cliente. Entonces, para hacer esto, es una cosa bastante simple. Como lo voy a hacer, enviando teclas de teclado, voy a enfocar la ventana para asegurarme que las teclas las envío el Notepad. Algo así. Desde esta acción, Automate me permite seleccionar una ventana. Me la pone en verde, suelto el mouse. Esto me va a poner el Notepad en primer plano. Y luego le voy a decir que envíe teclas. Y le voy a decir que lo que tiene que escribir es... Y aquí todos los campos del producto yo puedo usar todo el tiempo variables, el dataset. Y aquí le voy a decir, mira, pues envía el nombre del cliente. Le voy a decir también, envía, por ejemplo, el apellido y escribe también el número de teléfono. ¿Vale? Nombre, apellido, número de teléfono. Y al final envía la tecla Enter. Así que tenemos cada cliente en una línea. Y, bueno, vamos a probarlo. Voy a desactivar esto del Excel porque ya lo hemos visto. Voy a hacer que directamente abra el Notepad. A cerrarlo. Y ahí le damos. ¿Vale? Y ahí está el robot ahora procesando los datos de otra forma. ¿Qué os digo? Es un ejemplo muy simple. No tiene mucho sentido que hagamos esto con el Notepad en la realidad. Pero para enseñaros un poquito la agilidad para ir montando automatizaciones combinando múltiples tecnologías. Y ahora que tengo el Notepad así, yo lo que podría enviar, por ejemplo, si lo quiero guardar, puedo, por ejemplo, enviar Control-S. Lo voy a hacer también. Voy a enviar aquí al final. Cuando hemos terminado, le voy a decir, mira, envía Control-S para guardar. Vuelvo a Notepad. Si lo hago yo, me va a aparecer esta ventana y le tengo que poner el nombre del fichero aquí. Entonces, le voy a decir, voy a usar unas acciones que se llaman Interactivity, que me permiten interactuar con elementos de ventanas. Le voy a decir, usando esta lupita de aquí, le digo, mira, en este campo, es que me lo marca en verde el producto. En este campo de aquí, que me va a detectar automáticamente, le voy a decir, mira, guárdame esto como infoclientes.txt. Y después le diría que presione el botón de guardar. Y guardo. Entonces, vamos a ejecutarlo otra vez, que tenemos tiempo, me parece. Y vamos a probar si esto funciona bien. Voy a poner esto aquí, si tenemos más espacio para verlo. Y he hecho una cosa mal, pero que funcione igual. Ahora me lo he dado cuenta. Qué intriga. Lo ha hecho bastante rápido. No sé si ha dado tiempo de ver. Pero, bueno, fijaos que ya se llama Infoclientes. Ha hecho el guardar, guardar como, y le ha dado el botón de salvar. De hecho, que me había olvidado una cosa. Que es que antes de pulsar el botón, tenía que esperar o estar seguro que me aparecía el pop-up de guardar la ventana. Pero, bueno, ha funcionado bien, con lo cual estoy contento. Entonces, bueno, voy cerrando un poquito esto. Voy a en un minuto enseñaros otro ejemplo. Así nos quedarán, aunque sea, cinco minutos para preguntas y respuestas. En esta ocasión, os voy a enseñar un ejemplo ya hecho. Que es, y lo voy simplemente a ejecutar este, para enseñaros, pues, bueno, otro tipo de tecnologías que podemos usar. Que es un ejemplo que lo que va a hacer es abrir un navegador web, hacer una serie de navegaciones. Va a buscar el precio de la acción de Apple ahora y lo va a poner dentro de un PDF y enviármelo por correo. Entonces, yo pongo esto aquí a la izquierda para que lo vayamos viendo y voy a ir ejecutando paso a paso. Yo voy a ir pulsando F9 y esto va a ir ejecutando cada línea. Así lo vamos viendo. Entonces, voy arrancando. Estoy creando unas cuantas variables, formateando una fecha. Y fijaos aquí. Esto lo voy a poner a la derecha, así lo vamos viendo. ¿Vale? Abrir URL bing.es, que es lo que ya ha hecho. Ahora va a poner el texto de Apple Stock Price en este campo. Fijaos, el siguiente paso es hacer un clic en el botón. Va a darle clic al botón de búsqueda. Pulso F9 y ahí ha buscado. Y ahora lo que le estoy diciendo a Automate es, oye, extrae este numerito. El 173,92 es el número que yo quiero que extraigas de la web. Pulso F9. ¿Vale? Y mírate aquí abajo. Ahí la pestaña de variables. Hay una variable que ya tenemos aquí el valor. 173,92 que lo hemos extraído aquí. Entonces, ya lo ejecuto todo lo que queda. Ahora Automate está creando un fichero PDF. ¿Vale? Ahí está cerrando el navegador. Y lo que va a hacer ahora es enviarme un correo. ¿Vale? Estamos usando todo acciones de aquí. Ahora, navegador, manipular PDFs, enviar un correo. Y si vuelvo a mi Outlook, en esta carpetita que tengo aquí, debería llegarme sin tardar mucho ahí. Ahí está. ¿Vale? De ahora mismo un correo con informe de precios generado por Automate. Esa es una plantilla que podemos poner en el correo. Y un fichero PDF que está adjunto. ¿Vale? Que fijaos que tenemos aquí el precio. 173,92 que hemos extraído ahora mismo de la web, del buscador. Entonces, bueno, esto sería un poquito la demo que os quería hacer hoy muy rápido. Volvemos aquí. Y ahora dejamos un ratito beber un poco de agua y revisar un poco las preguntas. Y arrancamos ya a contestarlas. ¿Vale? Gracias. Gracias. Bueno, arranco. A ver, arrancamos un poquito preguntas. Ah, bueno, nos dicen que en la primera demostración hemos hecho la ejecución con el run, pero no hemos visto cómo quedaba cuando se oprime la tecla Alt-M. Y tienes toda la razón porque no lo he hecho. Y la duda que tengo es que voy a revisarlo. Yo creo que lo he borrado o que no lo he guardado. Si lo he guardado, lo podemos lanzar. Pero básicamente, ahora mismo ya como esto es mi PC, aquí tengo el agente y esto está escuchando si yo pulso la tecla Alt-M en mi máquina. Con lo cual yo podría pulsarla estando en cualquier sitio. ¿Vale? Vuelvo aquí al PPT. Si pulso Alt-M en mi máquina, deberíamos ver, fijaos aquí abajo hay un iconito, no sé si se ve en verde, que lo va a arrancar. Lo que pasa es que no sé si la he guardado. Creo que sí, pero no estoy seguro. Igual no hace nada. Si no, ahora se ejecutaría, digamos, de forma totalmente automática, desatendida. Yo que no hace nada es porque no la he guardado. ¿Vale? Pero, bueno, en general, realizamos la automatización y ya se ejecuta automáticamente de forma desatendida en base a los triggers que le hemos configurado. A ver, nos preguntan, ¿qué tal funciona con Citrix o máquinas virtuales? Bueno, es un tema amplio. Con Citrix hay una problemática específica, que es que Citrix nos envía solamente el contenido de la imagen. No podemos acceder a los controles de aplicación. Entonces, bueno, en general es un poquito más complicado automatizar en Citrix, pero lo podemos hacer usando combinaciones de teclas, mover mouse y ver, analizar el contenido en pantalla en imágenes. Podemos buscar, usar reconocimiento de imágenes para posicionarnos en un control, etcétera. Con lo cual no hay problema. Máquinas virtuales, lo mismo, en realidad lo mismo, solo que depende de lo que se quiera hacer con máquinas virtuales. Hay un conector, tenemos un conector para VMware que permite ejecutar X tareas en máquinas virtuales específicamente. A ver, nos preguntan cómo otorgar permisos a los distintos agentes, de que puedo tener diferentes agentes que tienen permisos sobre la misma aplicación o sistema sin que se me convierta en un agente tipo superusuario. En realidad, nosotros los permisos, es un poquito más complejo responder ahora igual, pero los permisos no los damos por agente, es por flujo. Con lo cual, un usuario le podemos dar permiso para que vea, edite o ejecute X flujos. Entonces, ahí podemos securizar. Un usuario que no tenga permiso no puede ver ni alterar el flujo. Y el agente, en principio, si está instalado en la máquina, tiene permiso para ejecutar en esa máquina. Lo que pasa es que el agente no puede ejecutar nada que no hayamos dado permiso a alguien para hacer. Igual, si no te ha respondido, luego podemos hacerlo por correo y te intento responder un poquito mejor. Nos preguntan si se podría hacer una consulta a una base de datos DB2. No sé si es DB2 AS400, sí, y DB2 no AS400 también. Podemos hacer consultas con cualquier base de datos que soporte ODBC al final. Con lo cual, esto es bastante transparente. Si nos preguntan si se podrían desplegar robots en máquinas virtuales, sí. Sí, sin problema. Y en general, lo solemos hacer. Suele ser infraestructura virtualizada para automatizar. Es más fácil crecer, asignar recursos, con lo cual es lo más habitual. Nos preguntan la base de datos del robot en que está. Por defecto, nosotros instalamos un SQL Server Express. Viene por defecto con el producto y se puede emigrar a MySQL, Oracle o cualquier otra versión de SQL Server. Nos preguntan si puede trabajar con cualquier navegador. La respuesta es que sí, pero con matices. Lo que son acciones de web browser, que tenemos unas específicas de navegador que soportan el HTML, analizan, etcétera. Ahí nuestro motor funciona muy bien con Internet Explorer. Pero luego podemos automatizar en Chrome, en Firefox, cualquier otro navegador usando otro tipo de acciones como la de interactivity, que hemos visto antes para tener el valor en un campo de texto, reconocimiento de imágenes u otras. Con lo cual, sí, tenemos clientes que automatizan con todo. Y estamos ya un poquito fuera de tiempo. Con lo cual, tenemos algunas preguntas más que no nos da tiempo hoy de contestar. Y con lo cual, vamos a intentar contestar por correo, las que nos han quedado pendientes. Yo agradeceros el tiempo de haber estado aquí hoy. Comentaros en un minuto, si os interesa ver un poquito más de material. Estamos publicando en nuestra página web una guía, algunos de los consejos, informaciones que hemos estado viendo estas dos sesiones. Están en una guía platuita, está en la web, la podéis entrar y descargar. Un poco guías de cómo construir un centro de excelencia de automatización. Y nada más, yo daros las gracias. Os enviaremos después de este webinar un correo con un link de la grabación, por si os interesa volver a verlo o compartirlo. Y recordaros, vamos a hacer otra sesión, ya el 9 de mayo, en la que vamos a estar presentando casos reales. Proyectos de clientes que han montado un centro de excelencia. Ahí vamos a estar un poco hablando de problemáticas concretas, casos concretos y además de clientes específicos. También recordaros, porque también veo que hay muchas preguntas de producto y si os interesa también, es una posibilidad, nosotros podéis entrar a la página web y hacer una prueba gratuita del producto. Lo podéis hacer entrando, es un pequeño formulario, básicamente pone el nombre del correo y podéis descargar el producto. Viene una clave temporal ya activada y podéis ahí arrancar. Obviamente, si necesitáis, si queréis arrancar, necesitáis un poquito de ayuda, hay mucha documentación, pues si necesitáis un poquito de ayuda, montar algún ejemplo, nos podéis contactar y os ayudamos también. Y nada más, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Hasta pronto.